Hoy vamos a festejar y estamos celebrando el inicio de uno de los proyectos que más expectativa genera, que es el proyecto Mariana, un hito para la minería salteña y argentina. Le doy la bienvenida a su vicepresidente, señor Juan, gracias por estar aquí presente en nuestra querida provincia. Y mis felicitaciones a sus colaboradores por el logro alcanzado y obtenido. Agradecemos la voluntad de inversión de Ganfen en nuestra provincia, una provincia que ha demostrado a sus inversores reglas claras, seguridad jurídica, previsibilidad fiscal y acompañamiento en territorio. Y esperamos que nos acompañe en la construcción de la visión de lo que esperamos que la minería deje en nuestra querida provincia. Queremos que Salta sea un ejemplo a nivel mundial del desarrollo sustentable. Y esto lo debemos construir entre todos, como ustedes lo decían en sus discursos, juntos. Para lo cual le pido que trabajemos en conjuntos, en los puntos más sensibles y los que entendemos debemos considerar para hablar de sustentabilidad. Estos puntos son el cuidado ambiental, la vigilancia de sus prácticas y procesos para cuidar nuestra tierra. La generación de puestos de trabajo para los salteños, el cuidado y seguridad de sus trabajadores, nuestros trabajadores. El fortalecimiento y crecimiento del entramado empresario local, porque la minería debe dejar crecimiento para todos. La mejora de infraestructura de una zona tan postergada como el Departamento de los Andes. La formación de calidad y la innovación tecnológica. El compromiso de agregar el mayor valor posible en nuestro país, un país que necesita de divisas y exportaciones. Una conducta responsable para el Estado y las comunidades. Ansío el desarrollo de nuestra provincia y de nuestro país. Somos conscientes de la ventana de oportunidad que genera el litio y queremos capitalizarla cabalmente. Salta tiene mucho para ofrecer en la mitigación del cambio climático y en una compañía como GANFEN, lo propio en materia de tecnología y sustentabilidad. Estamos en una provincia que ve en la minería una oportunidad histórica de desarrollo, donde estamos como gobierno trabajando para esto. nos cabe la responsabilidad conjunta, privados y públicos, de cuidar y cumplir con estas expectativas. Brindemos por este camino que recién iniciamos. Agradezco y felicito a su vicepresidente y colaboradores por este logro y haber elegido a Salta para invertir. Vamos, porque lo tenemos como política de Estado, a seguir trabajando juntos con aquellos que quieran invertir en nuestra querida provincia. Con el lema que es y será producir conservando y conservar produciendo. Muchísimas felicidades y gracias de corazón por haber puesto sus ojos en nuestra provincia. Muchas gracias.